Lo cierto es que hoy ha abierto el primer día de apertura de la Piscina de los Planos y estará ya prácticamente todo el verano, hasta el 4 de septiembre en horario, esto hay que decirlo, de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Así que nos están esperando porque prácticamente vamos a ser los últimos. Oye chicos, la piscina prácticamente para vosotros solos. ¿Cómo está el agua? Porque ha hecho un calor hoy, vamos, rozando los 37 grados. Sois la envidia ahora de muchos. ¿Cómo está el agua, chicos? Está fría. ¿Está fría el agua? Pues lo que queremos, ¿no? Con esta ola de calor. Está fría y fresquita. Pero se ha calentado rápido con el sol. Para un perfecto verano súper caluroso. Como el que vamos a tener, ¿no? Sí, unos 40 grados anunciaban en el tiempo. Madre mía, pues nada, lo mejor es lo que estás haciendo tú ahora mismo. Bañarme una gozada. Oye, muchísimas gracias y a disfrutar estos últimos minutos, porque creo que os queda poco ya, ¿eh? Sí, cierran pronto. Bueno, pues mañana otra vez. Claro que sí. Esa es la actitud. Paula, socorrista. Bueno, ¿cómo ha ido el día? Supongo que a medida que ha avanzado la tarde, ¿habrá venido más gente? Bastante tranquilo al principio de la mañana y luego ya ha comenzado a venir más gente. Pero bueno, tranquilo en general. Muy bien. Hoy es el primer día de apertura. ¿Alguna recomendación con este calor que está haciendo para que no nos dé ningún susto a la hora de meternos al agua? Pues mantenernos a la sombra para evitar golpes de calor y refrescarnos de vez en cuando. Y cuando nos metemos al agua, atemperarnos antes, mojándonos la nuca y la tripa. Importante eso. Importante. Hola, Paula. Que se te viene el verano. Muchas gracias. En el agua queda poca gente. En el césped todavía hay algunos grupos. Vamos a preguntarles a ver cómo ha ido este primer día. Porque tenemos aquí a unos grupos de chicas, también hay grupos de familias. Vamos a adentrarnos aquí con unas chicas con las que habíamos quedado. Chicas, ¿cómo ha ido ese primer día? Supongo que tendríais más ganas que ganas, ¿no? Con este calor sofocante que está haciendo. Sí, teníamos muchas ganas ya porque hacía mucho calor. Oye, no sé si soléis venir a esta piscina o vais a otras. Siempre. ¿Siempre a esta? Sí. ¿Por alguna razón en particular? Porque es más grande y hay más gente. Tiene la fama de tener el agua más fría. No sé si es verdad eso. Sí, porque es más grande. Está muy fría. Bueno, habrá que darle tiempo a que se caliente, ¿no? Sí. Bueno, grupos de amigos y también de familias. Bueno, ¿cómo ha ido este primer día? ¿Con los peques? Pues la verdad es que muy bien. Aquí por lo menos tienen espacio, campanas sub-anchas y se lleva mucho mejor el calor. ¿Se puede relajar uno con tanto pequeño por aquí? No, no. Se puede relajar un poquito más que en casa, pero bueno. Totalmente tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias y a disfrutar. A vosotros. Hola de calor. Pues a la piscina, la piscina de los planos que ha abierto y sus puertas. Muchísimas gracias, Alfonso.